Desde que el héroe nacional cubano José Martí pronunciara en el Steck Hall su primer discurso a la colonia de emigrados revolucionarios cubanos en Estados Unidos. Se había nutrido Martí por mucho tiempo del estudio de la guerra de los 10 años, la cual marcó su evolución política. El maestro convocaba entonces a la superación de las divisiones y rencores que había producido el pacto del Sanjón. En su lectura hizo un llamado al honor a los que habían desertado su bandera y para que los cansados se fortalecieran. Reconoció Martí en su lectura que la guerra de los 10 años constituyó una escuela para las futuras campañas bélicas en Cuba. Y explicó que aunque aquella guerra había acabado, las causas por las que los cubanos se lanzaron a la lucha no debían morir. Martí enfatizó que esa revolución no debía ser de cólera, sino de reflexión. Llamó en su discurso a despertar para la guerra, a que no continuaran durmiendo un sueño terrible aquellos que habían perdido las esperanzas. Gracias. 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 Gracias.